Aquí está el hotel, el casino donde nos hospedamos En Preet, Nevada Aquí tomando video del lugar donde estamos Ya es tarde Y estamos aquí haciendo un recorrido Para que les den una idea Donde andamos Una chulada Acá está otro hotel El Whiskey Pits Que es el mismo El mismo hotel Aquí ahorita está fresco Está bien pero es el clima igualito al de Mexicali Aquí estamos dando un pasión Si se fija pues hay gasolinera Hay todo Hay lugares, hay casinos más grandes allá Más al fondo Pero aquí Estamos en este casino Muy bien El casino Aquí está un puente peatonal Casino a casino Aquí hicimos un recorrido Vamos Viendo los alrededores También Y aquí vemos la gasolinera Si notan pues hay allá al fondo hay más casinos Es una zona de casinos aquí Para las personas que se quieren ser ricas Ricas de la noche a la mañana Como la ven Los invitamos Seguimos el recorrido Whiskey Pit Y hay más para allá Más al fondo Correcto Con lo pronto ahorita Cerramos la sesión ¡Gracias!